Y ahora vamos a arrancar con la primera nota. Andrés Prubos, a quien ustedes ya escucharon, nos ha traído al amigo Pedro Fres, que tiene un novedoso software, que es esto, y que serían redes sociales para perros, una cosa así. Sí, en realidad Pedro tiene una factoría de distintos tipos de soluciones, y bueno, como fue el Día del Animal hace poco, quisimos mostrar, ellos trabajan en distintas aplicaciones para celular, tablets, etc. Y han desarrollado el proyecto Plub, que es una innovadora forma de registrar a tu mascota, es una red social para los amantes de mascotas, y que se vincula con... Cada vez hay más. Bueno, no solamente cada vez hay más, sino que en Europa es en sí mismo un negocio, digamos, que tenemos, sobre todo en Francia y en otros países, el mercado de las mascotas mueve muchísimo dinero, y bueno, es un tema a tener en cuenta. Vamos a ver, Pedro tiene una aplicación, digamos, para celulares, que se vincula con una medalla y que nos permite tener la información de las mascotas actualizadas, online, por supuesto. Y se vincula, obviamente, con el teléfono celular, como estamos viendo muchos emprendimientos, donde la movilidad es fundamental. Así que vamos a pedirle a Pedro que nos muestre cómo funciona la aplicación y cuál fue el objetivo de crearla. Bueno, antes que nada, comentar un poco, ya que estábamos hablando del tema de los datos, es interesante conocer un poco acá el tema de los datos de Argentina respecto a las mascotas. Y cuando nosotros empezamos este trabajo hace un año, que tengo un amigo, Gabriel Tobal, de Buenos Aires, que me dice, soy un loco por los animales, y me gustaría que tengamos una solución para los dueños de mascotas. Y cuando nos pusimos a investigar qué tan grande era el mercado acá en Argentina, nos encontramos con un dato que nos llamó mucho la atención, que hay 32 millones de personas que están en contacto con una mascota en su familia. Y de hecho, de esas 32 millones de personas, entre un tercio y un cuarto, consiguiera a la mascota como un integrante más. Lo que estabas mencionando de lo que pasa, bueno, en Europa, es mucho más marcado eso. Pero acá en Argentina, de hecho, también hay que mencionar que de los países de Latinoamérica es el más mascotero de todos. Entonces, bueno, arrancamos esa tarea de desarrollar algo, y bueno, nos pusimos a pensar qué es lo que podíamos hacer. Entonces, una de las soluciones que terminamos ofreciendo es una chapita, nosotros decimos una chapita inteligente. No, tiene un código QR. Hemos mostrado el tema de los códigos QR. Somos pioneros en este programa al mostrar los códigos QR. En otras ediciones, es un código, digamos, como el código de barras, pero mucho más moderno y que se escanea con el celular. ¿Qué pasa cuando escaneamos esto? Claro. Uno primero se tiene que descargar la aplicación, que la aplicación la puede encontrar en la Play Store o en App Store. Se llama PLU, P-L-U-V, corta. Y una vez que se la descarga, puede subir su mascota y luego puede asignarle la chapita. Una vez que le asigna la chapita, si otra persona encuentra su mascota y escanea, automáticamente al dueño de la mascota le aparece la ubicación donde fue escaneado, donde fue encontrada su mascota y le da un aviso por mail. ¿Podemos ver la aplicación en el teléfono? ¿Es gratuita la aplicación para descargar? La aplicación es gratuita. Acá. A ver si... Vamos a mostrar la cámara. Vamos a hacer un plano. Bueno, es muy fácil de descargar, como cualquier otra aplicación en el celular. Entonces uno tiene que dar de alta a su mascota. Yo ahora la tengo instalada, este es el iconito. Cuando se abre, tenemos un menú muy simple donde se pueden encontrar mascotas cercanas. Mascotas cercanas, en realidad lo que va a mostrar es fotos de otras personas que han subido sus mascotas. Y esto, por ejemplo, lo usan mucho para encontrarle novio a novio. Ah, a razas específicas. Exactamente, va a la mascota. Oigo, claro, dijo a la mascota, muchachos. Es como un Tinder. Sí. Claro, es como un Tinder de mascota. Todavía no tenemos la métrica de si hubo, si han generado parejas de personas. Se ha formado una parejita, diría que a la... Claro, bueno, se puede subir la mascota. A ver si... Ahí está la cámara. Se puede encontrar en emergencias 24 horas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. En la televisión no es mal. Bueno, también lo que se puede fotopet es para poder sacarle una foto a la mascota y emite un ruidito. Entonces la mascota mira la cámara, porque es bastante... Cuando empezamos era muy difícil... Era muy difícil poder sacarle una foto bien a la mascota por ese tema. Porque... ¿Esto se vincula con veterinarias? ¿Cómo se la vincula? Claro. Acá, por ejemplo, en servicios, lo que se encuentra son veterinarias, adiestradores, criadores, paseadores... ¿Cómo se queda localizado? Yo tengo un gato en casa. Una gatita. Se llama mía y una gata se llama esa. ¿Puedo...? Bueno, yo tengo una iguana. ¿Eh? Yo tengo una iguana hasta en plug. Ah, vos. Me marcaste. La idea es que es para cualquier tipo de mascota, digamos. Lo que... Eso también es por una cuestión estadística. Sobre todo acá en Argentina, el 90% de las mascotas son perros y en un 10, 15 son gatos. Y bueno, una iguana no entra ni en el 1%. Pero al gato esto uno lo puede utilizar perfectamente. Tranquilamente. De hecho hay muchos gatos que ya tienen puesta su chapita porque de hecho es súper liviana. Entonces le colocamos la chapita y esta chapita tiene un número y además el código está vinculado con la mascota que dimos de alta en el celular. Exactamente. Nosotros subimos la mascota, le asignamos la chapita, cuando alguien la escanea le va a mostrar la información y el teléfono de contacto... ¿Cómo consigo esta chapita? Para vincularla con la aplicación. Bueno, nosotros acá en Santa Fe creo que hay una o dos veterinarias que la están repartiendo. Nosotros hasta creo que el 5 de mayo se reparte de forma gratuita y después empieza a tener un precio. Pero también va a ser muy económico y se puede adquirir en las veterinarias de acá. No, estamos mostrando justo mientras ustedes hablan... Son algunas de las pantallas de la aplicación que se puede descargar. Propuesta para barrios cerrados, dice. Ah, eso es algo también que estamos trabajando, se está trabajando mucho en Buenos Aires, porque el problema de las mascotas en los barrios cerrados es también un problema y el tema de poder reconocer quiénes son los propietarios, bueno, depende cada normativa que tenga el barrio cerrado, pero en algunos se pone multa si el perro no está en su casa, porque bueno, nada, por normas de convivencia. Sí, sobre todo estamos viendo esa imagen de ese perro malo, acaba de salir la sentencia de 9 años contra los dueños de un pitbull que había matado a un nenito en Buenos Aires. Claro, hace poco. Y acá... Claro, es una alternativa al chip, digamos, hay en algunos países donde obligan en España, me parece, de colocarle un chip, pero en este caso sería como una alternativa... Nosotros lo que le agregamos acá, o sea, el chip suele tener información, de hecho, la aplicación también permite cargar la historia clínica, y el chip lo único que tiene es eso, información del dueño y algo de historia clínica. Acá nosotros le agregamos también la posibilidad de poder geoposicionar... Ah, lo ubican en el GPS cuando se escanea en el celular. Claro, por ejemplo, se pierde el perrito. Alguien lo encuentra y... ¿cómo hace? Sí, también lo encontramos que por ahí hay gente que toma un perro y quizás no lo piensa devolver, y escanea sin querer la chapita y le da aviso al propietario de más o menos en qué zona está el perro. Pero, si no lo piensa devolver. Si no lo piensa devolver, sí. No, pero también es una alternativa para todos los perros perdidos, digamos, que uno pueda localizar y... Con respecto a las acciones sociales, es muy importante también lo que se está dando con el tema de que la aplicación permite subir perros para adoptar, y hay muchas, ya se dieron muchas adopciones por medio de la aplicación. Yo lo podemos sugerir a nuestro amigo Hugo y Choli, que están en la Sociedad Protectora de Animales. De hecho, de paso, Hugo me pidió tu teléfono para poner en práctica la aplicación del cual me lleva. Porque Hugo está trabajando en una empresa de transporte en Ushuaia, y quiere llevar a Ushuaia y Río Grande la aplicación cual me lleva. Podemos contactarlo con el creador y... Sí, 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 le di tu contacto. Bonísimo. Bueno, entonces esto es sencillo. Lo reiteramos los dos pasos. Van al celular, tienda de Android... La tienda de Android, Play Store o App Store, buscan Plus, PLV Corta, lo descargan. Hace 3, 4 meses que ya está la aplicación. La verdad que recibimos muy buen feedback, porque hay más de 30.000 descargas. Así que bueno, la idea de esto, como es una red social, es ir sumando gente para que... Para que... Luego damos de alta a la mascota, con este número. Exactamente. Y el código lo vincula con estos datos. Exactamente. Y después, al momento de querer localizar la mascota, simplemente escaneamos con el celular. Ya hemos visto, digamos, cómo se escanea el código QR y ahí salta toda la información que tiene cargada en la red social. Bueno, muy bien. Acá preguntan los muchachos si es para encontrar maridos borrachos también, por ejemplo. ¿Y se podría hacer una adaptación y le ponemos la... Yo creo que podemos hacer un spin-off y... Maridos que no llegan a casa. No está mal esa idea. Me parece que la próxima vez que me invite vamos a estar presentando esa aplicación. ¡Gracias!